Hola, soy Fercho y escuchas el Mix Navideño Oficial de YXY. Estás escuchando el Mix Navideño Oficial de YXY 1057 Radio. Hola, soy el Chomito y escuchas el Mix Navideño Oficial de YXY. ¡Feliz Navidad por Electro! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad por Electro! Con campanitas navideñas y con puro sabor a cumbia, gocemos estas Navidades. YXY, Mejor Actitud, 1057 Radio. Una estación de Radio Corporación FM. ¡Feliz Navidad! 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 Y es verdad que todas las mujeres las quiero para mí Con campanitas navideñas, con puro sabor a cumbia, gocemos estas navidades Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Una boca de gracia pa' mí, pa' ti, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Una boca de gracia pa' mí, pa' ti, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Pa, 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 pa... Pa, 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 pa... ¡Muy bien! Mami tú eres muy hermosa No te cambies por la dama de rosa Mamacita tú eres original Te ves mejor que la famosa cristal Mami te lo juro te compraré un carro Para llevarte para el monte Calvario Pero nunca te pegaré Te nuzgaré con un lástigo de jenglar Que la chica de los dos papés 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 Seremos todos para uno y uno para dos Mientras solo algún día tú sales para todos Mami juro que nuestro destino Será construir un mundo latino Que la chica de los dos papés Que la chica de los dos papés Y, X, Y Mejor actitud Mejor actitud Diez cincuenta y siete radio Una estación de Radio Corporación FM Porque somos así Sangre Morana Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burla negra Una yegua blanca Y una buena suena Me dejó una chivita Una burla muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena suena Me dejó una chiva Una burla negra Una yegua blanca Y una buena suena Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Que se repita, que se repita Ay, 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 como besos Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chivita, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy neguita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, 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 que bueno Pa' bailar ni la mulata Ay, qué rico pa' cantar Con campanitas navideñas Con un duro sabor a cumbia Gocemos estas navidades Arbolito de navideñas Que siempre florecen los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un ingrato Al morito de navideñas Que siempre florecen los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito No le vayas a dar juguete a mi cariñito Música Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viernes se va, la alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viernes se va, la alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden. Música Hola, soy el Chomito y escuchas el mix navideño oficial de YXY. Música 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 Más YXY 1057 Radio, una estación de Radio Corporación FM. Música El niño salió a la calle y se compró una medallita, el niño salió a la calle y se compró una medallita. Música 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 El niño contento regresa a su casa, alegre y contiente, le dice a su madre, mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Música Música Estás escuchando el mix navideño oficial de YXY 1057 Radio. Música 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 Siente el movimiento, acercate más Vida con movimientos, con tu respiración Mueve las caderas, vasos, circula así Así Soy papacito cuando bailo, estoy muy pegadito Y nos de la mano, la gente nos mira Porque les gusta Mira la risa como disfrutaré Seguro querido, si te les gusta Mira como goza Solo mira así Siente el movimiento, acercate más Vida con movimientos, con tu respiración Mueve las caderas, hazlo círmula así Así Siente como hacerlo siempre, ten genial Májalo para arriba, déjalo a pegar Muevan las caderas para la gira Así 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 ¡Suscríbete! 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 Que se bañaba en la quebada, no te dé pena Carola Porque en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita Debe de casa mirar, hombre, debe de casa mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola me tiene pena, Carola me tiene pena, Carola Rúmbia, hasta las 3 de la mañana Haceré, ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el doogie, hacemos el wikiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo ching, let's go Y, X, Y, mejor actitud, mejor actitud Diez cincuenta y siete radio Una estación de Radio Corporación FM Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera Pones en el ombligo, te pones una vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera El baile de la vela, el cintura умalera Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Se te da la tecladera el baile de la vela El baile de la vela se te quita eso Feliz Navidad por Electro 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 Concepción, por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración, está seguro de su concepción Rezaré con devoción, que este es el santo mayor Rezaré con devoción, que este es el santo patrón Llévalo en tu pecho, el escapulario 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 Llévalo en tu pecho, la imagen de salud a Tadeo Este es el patrón mayor Y como la vestuola de a noche Si se puede, si se puede Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión La niña está feliz con la píldora de amor La niña está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón Cada vez que la toma se la deja el corazón Ya no necesita jugo de borojo Ya no necesita sopa de caracol Ya no necesita jugo de borojo Ya no necesita sopa de caracol Ni tampoco rey sequina Solo píldora de amor Ni tampoco rey sequina Solo píldora de amor Ahí la píldora Píldora de amor, ahí la píldora Me viene lo mejor, ahí la píldora Píldora de amor, ahí la píldora Me viene lo mejor Soy un viejito, pero me siento cada día más animado Porque con el diagra siempre mantengo El espíritu parado, el espíritu parado, el espíritu parado Yo me siento alegre y contento Porque como brindola de amor Lo demás es puro cuento Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios Por esta tempranera que a mi viejito No sabes que anoche hubo un trasteo Y este es la pílmula y tina Loquito por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Y este es la pílmula y tina Loquito por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Lo quito por ti, por ti, por ti Marta, la cariñosa Somos YXY Diez cincuenta y siete radio Una estación de Radio Corporación FM Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a mis oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor Por siempre tu amor Óyeme mi Lola Óyeme mi Lola Tú para la calle no me sales Lola, no me sales Lola Mucho menos Lola Si de noche Lola Por la esquina De la calle Caracas Para un muchacho que le dicen Para hacerle mucha chica Y tú se tiene mucha plata Se lleva la muchacha Se la lleva pa' tocar Para hacerle chiqui Para hacerle chiqui Para hacerle chiqui Y para hacerle chaca Para hacerle chiqui Y para hacerle chiqui Para hacerle chaca La cadena le brilló en lo oscuro Vuelo a Bacara fumándose un curo Tiene cara que en la cama te da duro Dice papi que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Me pasa lo que forma loca Yo me puse el chorla Jordan en los pies Pa moverlo como hoy Baila, baila en la cumbia bandolera Siendo una baila, no te desespera Baila, baila en la cumbia bandolera Siendo una baila, no te desespera Baila, baila, donde paroleras, en tu mundo la bailas, en tu mundo te superas Baila, baila, donde paroleras, en tu mundo te superas Baila, baila, donde paroleras, en tu mundo te superas Baila, baila, donde paroleras, en tu mundo te superas Baila, baila, donde paroleras, en tu mundo te superas Baila, baila, donde paroleras, en tu mundo te superas Baila, baila, no te bailas, si tú no la bailas, no te esperas Baila, baila, no te bailas, si tú no la bailas, no te esperas Rosa de soñar, mi negra saludona, mame tus caderas y tus ojos como pueda Y si tú dejas de llamar y conmigo, vas a seguir bailando con la tuya Baila, 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 no te bailas, si tú no la bailas, no te esperas Baila, baila, no te bailas, si tú no la bailas, no te esperas Y con furia ¡Bravo! Baila, baila, no te bailas, si tú no la bailas, no te esperas Baila, baila, no te bailas, si tú no la bailas, no te esperas Baila, baila, no te bailas, no te bailas, no te bailas Y si no bailas, si te cumbres, que te toco Voy a ver conmigo para no volverme loco Baila, baila, no te bailas, si tú no la bailas, no te esperas Baila, 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 dicen que tú no la bailas, no te esperas ¡Baila, baila, 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 baila! La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas te la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas te la pueden disparar Mano a la barriga, mano a la barriga Mano a la barriga, mano a la barriga Una sopadita, una sopadita, una sopadita Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Todo el mundo arriba Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Levanten los brazos Levanten los brazos Levanten los brazos Levanten los brazos Guarden el pañuelo Guarden el pañuelo Guarden el pañuelo Guarden el pañuelo Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Miren esa 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 rueda Todos en un bien A cambiar de pie Apague las luces Apague las luces Apague las luces Apague las luces Enciendan las luces Enciendan las luces Enciendan las luces Ya están cansaditos Ya están cansaditos Ya están cansaditos Ya están cansaditos ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! Y, X, Y, Y, 57 Radio, una estación de Radio Corporación FM Llegó la fiesta cumbianera, allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careza, para volar un carnaval Llegó la fiesta cumbianera, allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careza, para volar un carnaval Vamos a alegrar a bailar, vamos a alegrar a gozar Que ya la fiesta va a empezar, de rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbian baila empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Y es verdad, que vamos para amanecer Muévete negra Época de amor y abrazos La Navidad con Electro Si, si, si Todo movimiento en cadera, mira La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Muévete, muévete negra La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Pero que bajo ¡Oh! 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 Y ahora vamos todos a mover la colita ¡Feliz Navidad por Electro! 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 Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la vuelva a mirar El corazón se me para y se te... ¡Nueva sangre! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la vuelva a mirar El corazón se me para y se te... ¡Nueva sangre! 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 ¡Nuva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! Más sonidos. Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con saluzura Y la cumbia alienta a la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada ¡Fuego y candela! 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 Grita negra ¡Fuego y candela! Y este es el pasito ¡Que me gusta! Y este es el pasito ¡Fuego y candela! ¡Fuego y candela! ¡Fuego y candela! Feliz Navidad por Electro El avión parece un tiburón Tiene la cola, tiene la trompa, los laterales se ven en el aire Como un tiburón, como un tiburón, como un tiburón, como un tiburón, como un tiburón Si el avión me hicieron para volar, ¿por qué se parece ese pez del mar? Lo único distinto es que el tiburón no tiene turbinas como el avión Porque es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón Y como dice David Rosales, volumen 10 Y no hay cualquier gana Y la gente, de Acapulco, de Zapalco, de Guerrero Mirenlo lento tuave El fin fue que me debo, el fin fue que me debo Mirenlo lento tuave, el fin fue que me debo La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, perdido me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Le dije bailes conmigo, por suerte dijo que si Cuando íbamos a la pista, algo raro nos de yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Y, X, Y, mejor actitud Diez cincuenta y siete radio Una estación de Radio Corporación FM El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, el chicle se me pegó Ven a mi avisar, jugando con cariño Para que se alegren todos mis amigos Ven a mi avisar, jugando con cariño Para que se alegren todos mis amigos Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En la noche de mi alegre Navidad Faltan cinco pa' las doce que el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce que el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Bueno, y esta Navidad me la voy a pasar Con las pescadoras y mis zapatos ¡Vámonos! Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando El que tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegaran Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve Navidad que viene Vuelve la parranda En noches de reyes Todo el mundo canta El que tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve Todo lo que se va Un año que viene Todo lo que se va Hola, soy Fer Choy Escuchas el mix navideño Oficial de YXY Hola, soy el Chomito Y escuchas el mix navideño Oficial de YXY Estás escuchando El mix navideño Oficial de YXY Diez cincuenta y siete Época de amor y abrazos La Navidad con Electro Mezclando en vivo DJ Spook 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 Gracias.